Que no fue la canción de despedida Que nunca nos sorprende en el coche A gritos, a portazos con la vida Que se quede el arsén con los reproches Que vuelvas y yo esté esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantel una estrategia Para atacarnos sin que note nada Y que nadie te rinda mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin vos Al olvido y su fuego Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Que si me voy siempre me eches de menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede romper Porque nunca me eches de menos Porque nunca me dejas sin vos Si me cruzo contigo Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Y te beso tan fuerte mi amor Te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede vencer Porque nunca me dejas sin vos Si me cruzo contigo Si me cruzo contigo Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queramos vernos